¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike, aquí nos encontramos en el mercadillo de Mike ¡Perejil! ¿Quién quiere perejil? ¡Lo vendo barato! No, estamos en la cocina de Mike En el episodio anterior estuvimos jugando con una especie de metal líquido Y os dije que si apoyabais mucho el vídeo, pues hoy haríamos experimentos con nitrógeno líquido Y adivinar que ha pasado, no habéis apoyado el vídeo, así que hoy hacemos vídeo con verdura ¡Que no! ¡Hoy toca nitrógeno líquido! En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es ver si Hollywood en sus películas nos dice la verdad o nos miente Porque toda la vida hemos visto en las pelis, pues que si se cae nitrógeno en una cosa Y luego le pegan un golpe, se rompe como si fuese eso cristal, como si fuese hielo Entonces, ¿será verdad? ¿Será verdad que si le he hecho yo nitrógeno líquido a la lechuga A pesar de ser tan sabrosa, tan fresca, tan flexible Le doy un golpecito y se parte en plan como si fuese un jarrón de cristal? Pues eso es lo que vamos a ver hoy Y lo vamos a ver no solo con lechuga y perejil, también con gelatina, huevos, uvas, pasta de dientes Es que nos hemos quedado sin ideas, ¿vale? Una lata de Coca-Cola, que esto va a ser interesante porque el acero también se transforma en cristal o no Lo veremos pronto, ¿eh? Yo creo que nos va a sorprender esto del nitrógeno Y sobre todo, unas salchichas Que es lo más parecido que hemos encontrado en el supermercado a un dedo humano Con estas salchichas es como si metiéramos un dedo humano en nitrógeno líquido Luego le damos un martillazo, que hay que ser tonto para meter primero un dedo y luego para darle un martillazo Pero bueno, es como si lo hiciéramos Y después, ¿qué pasa con el dedo? ¿De verdad? El dedo se convierte como en una fiesta de confeti y hay dedo volando por todas partes En plan cachitos, en plan cristalitos de dedo, ¿vale? En plan, pues por el suelo y viene tu madre y dice ¡Ay, Mike! ¡Ya me has llenado la casa de dedos! ¡Ahora hay que barrerlo! Y viene el perro y se le come los cachos de dedo Y yo, ¡Willy, perro, no te comas los cachos de dedo! Hay que ver si las películas dicen la verdad o mienten Y es lo que vas a hacer hoy Así que, chicos, prepararos porque el vídeo viene fuerte Vamos a empezar con la lechuga Que creo que va a ser lo más predecible Yo creo que la lechuga sí se va a partir Pero bueno, después tocan los dedos ¡Vamos a ver qué pasa con esto! Bueno, esto vamos a tratar de hacerlo muy rápido Porque se nos evapora el nitrógeno líquido Como sabréis, el nitrógeno líquido es una sustancia Que está líquida A menos 195 grados centígrados Es decir, que ahora mismo es como si fuera agua hirviendo Pero a una temperatura bajísima Entonces, antes de que se nos evapore Vamos a empezar a echarlo primero sobre el perejil Y a ver qué pasa Yo, pues supongo que se volverá muy duro, ¿no? Y se partirá Porque pensar que los vegetales tienen una cantidad de agua dentro ¡Del 95%! Bien, pues parece que el perejil se ha terminado de congelar ¡Uh! Y ahora toca ver la realidad ¿Realmente esto es como hielo? ¡Uy! Pues sí, eh Mira, 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 mira Se parte como si fuera Sí, como si fuera un cristal que no corta Mola mucho, eh Pero bueno, ahora vamos a congelar la lechuga Y yo creo que con esto Al ser más grande se va a ver mejor Entonces le voy a volcar directamente El nitrógeno líquido por encima A ver, que esto Esto promete, eh Vamos a hacer cuidado Vamos a hacerlo con cuidado Ahí Vamos a echarle todo el nitrógeno líquido encima A la lechuga Madre mía La lechuga está flipando Está diciendo ¡Por qué a mí? ¡No! Yo quería ser fresca No congelada Congela al brócoli Ha sido más malo ¿Oís cómo suena? ¿Oís cómo suena? Esos sonidos de crujidos Es el agua Que hay dentro de la lechuga Expandiéndose Partiendo Y quebrando Pues todas las estructuras celulares Que tiene la lechuga por dentro O sea, lo que es Las células que forman las hojas Y esto ahora mismo No me he atrebatado a tocarlo ¡Ostras! ¿Tú, tío, qué? ¿Qué leches? ¿Qué esto? ¿Qué esto en serio? ¿Qué está completamente congelado? ¿Qué no puedo? ¿Qué es? ¿Qué es como un cristal? Oye, esto sí que me sorprende Esto sí que me está sorprendiendo mucho A ver, voy a utilizar un guante No tengo un guante especial para esto Pero bueno, este me sirve Es que no puedo ni agarrar la lechuga, tío Que... Que se parte, tío Que no puedo agarrarla Es como si fuese Es como si fuese A ver, a ver, lo hago sin guantes Es como... Como si fuese un bloque de hielo esto O sea, si hace fuerza se rompe Pero pensar que esto es el tronco de una lechuga O sea, no debería de ser así Y chicos, sobre todo Tomar verduras son sanas Pero recordad Fumar Mata Y bueno chicos Parece que de momento Hollywood decía la verdad Nos hemos cargado una lechuga Con solo pulsarlo Apretarlo un poquito Con un dedo Como si fuese eso, arena Chicos, o sea Yo estoy flipando Así que vamos a pasar A algo un poco más complicado Vamos a congelar unas uvas Y darles un buen martillazo A ver si las uvas Que son un poquito más gruesas ¿Qué les pasa? Bien, pues vamos a proceder A congelar las uvas Las vamos a introducir en un vaso En el cual vamos a poner ahora Nitrógeno líquido Y en paralelo Para aprovechar el tiempo Vamos a poner también Nitrógeno líquido al huevo Y a ver cuál es el resultado Es posible que exploten Porque como sabéis El agua, el hielo El agua cuando está sólida Ocupa más que el líquido Entonces es probable Que al expandirse Partan pues las uvas Y que se partan por la mitad Y que el huevo lo mismo Entonces eso evidentemente También va a ayudar A que si damos el martillazo Se rompan Pero bueno Para eso estamos nosotros Para ver qué va a pasar de verdad Porque una cosa es lo que sospechamos Que va a pasar Y otra cosa es la que pasa realmente Así que vamos a intentar Cubrir el huevo Con nitrógeno líquido Y lo mismo con las uvas De hecho A ver, cuidado cámara Que voy con todo Vamos a por ahí Ahí está Y ahora solo hay que esperar A que el nitrógeno líquido Se termine de evaporar Bueno pues parece que las uvas Ya les queda poco Ostras Mira, mira, mira Está Mira, mira ¿Ves que está agrietado? Se rompe O sea De hecho Hay dentro Mira, mira Apunta dentro del nitrógeno No, dentro, dentro Hay una uva que ya se ha partido Hay unas uvas que ya se han partido Y todavía no hemos empezado El experimento Lo voy a dejar dentro ¿Vale? Mientras tanto Y bueno Ahora procedemos a darle el golpe El huevo más vale Que se congela del todo Porque si no Le arreglo el martillazo Y voy a pringar toda la cocina Bueno pues ahora sí chicos Con ayuda de nuestro mazo destructivo Vamos a proceder A primero golpear Las uvas A ver No les he dado todavía Y ya están medio rotas Vamos a darle a esta en particular Y luego le damos al racimo ¿Vale? Así que probaos Una Dos Y ¡Uh! Vale Veo que no está completamente congelada Por dentro vemos que había partes aún un poquito líquidas Vamos a probar Esta uva Que era una de las de abajo A ver si puedo apartarla Ahí está Va Vamos a darle Una Dos Y tres Vale Ahora sí Ahora el resultado sí que ha sido completamente diferente El nitrógeno líquido De momento es como en las películas O sea Cuando algo está completamente congelado Lo destruyes con un mazo Pero ¿Y qué hay del huevo chicos? A ver El huevo sigue ahí en su Madre mía Si Miradlo Si ya se ha roto Y todavía no hemos empezado Vamos a tratar de sacar el huevo Y es curioso porque parece que se ha cocido Pero No es que se haya cocido O sea Ha ocurrido justo lo contrario Se ha congelado O sea Dime tú Cómo puede ser Que se haya congelado Y parece que sea un huevo duro Pues bueno Vamos a proceder a darle el martillazo Espero de verdad que esté completamente sólido Ahí vamos Le voy a dar flojito ¿Eh? Una Dos Y tres ¿Qué? Pero mirad que es como una maldita piedra Esto es clara Y esto es yema Pero que Esto si yo lo dejo Que ahora se derrita otra vez Vuelve a ser un huevo normal Mira aquí hay otro cacho de yema Parece comida de astronauta O yo que sé tío O sea Que leches tío Que es maldita piedra Esto no es un huevo Esto no es un huevo Pero mola un huevo ¿Eh? Todo se ha dicho Bueno tío tío Mira 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 Aquí ha empezado a volver a su temperatura normal Y ya hay yema tío Ya tenemos yema por aquí Hay que recogerlo antes de que De que vuelva a su temperatura normal Corre 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 Toca turno de la Coca-Cola Que la vamos a introducir aquí en un vaso No vamos a cubrirla del todo Pero yo creo que vamos a poder congelarla Y esperemos que no está llena de lata La verdad es que nunca he hecho esto Y también tenemos la gelatina Que supongo que en cuanto la roce el nitrógeno líquido Se va a convertir en una especie de cubo de hielo Ahí rojo Así que lo dejamos ahí Y bueno procedemos con el experimento Vamos a primero cubrir la gelatina Tres diamantitos más tarde Oye cámara ¿Qué haces ahí tan alejado? No seas cobarde Enfréntate a tu deber Todos estamos sufriendo aquí Pero hemos venido por una misión Y tenemos que cumplirla Tenemos que demostrarle a la gente Si Hollywood tenía razón o no A ver Es normal que la lata haga eso Pero las latas son muy resistentes La Coca-Cola La lata de Coca-Cola Está diseñada para aguantar Que la Coca-Cola de dentro se congele Y no se rompa Vale ya se ha roto Pues no está diseñada Para aguantar que la Coca-Cola se congele Está ya roto Pero no te alejes tanto No seas cobarde Solo puedes perder la vida ¿Qué puede pasar más? Estamos congelando una lata de Coca-Cola Y esta hueá va a explotar Va a explotar Estamos aquí Cada uno en un rincón Súper asustados Maldito seas Nitrógeno líquido No miento Vuelve a salir Esto va a explotar Cuidado Protégete con la columbia Yo me protejo con la puerta de la nevera A ver La lata de Coca-Cola Como podéis ver Ya se ha roto Entonces Eso va a ayudar A que salga el gas Y entonces Como va a liberar mucha presión Se va a solidificar antes Los líquidos Por si no lo sabéis Si están muy comprimidos Hay que bajarles más la temperatura Para que se congelen Porque claro Necesitan Para que congelarse Necesitan expandirse No se entiende nada Lo que digo ¿No? Mucha ciencia Eh Regular Cuidado ¡Ah! ¡Pero no dejes de grabar! ¡Ah! ¡Mi! ¡No! ¡Pero qué! ¡Pero qué asco das! ¡Me ha manchado la lavadora! ¡La caca esta! ¡Te vas a enterar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Venganza! ¡No querías nitrógeno! ¡No querías nitrógeno! ¡Toma nitrógeno! ¡Toma nitrógeno líquido! ¡Cocacola! ¡No ya! Bueno chicos Esto ya ha terminado de explotar Ya me ha manchado toda la casa Ahora en teoría Dentro de la lata de Coca-Cola Ya no debería haber más presión Y en teoría Debería estar sólido ¿Vale? Debería haberse congelado completamente Pero por si acaso Vamos a seguir añadiendo Durante un rato más Nitrógeno líquido Y bueno Mientras tanto Supongo que vamos a ver La gelatina Que va a ser imposible Sacarla de ahí Porque se habrá quedado pegada Al fondo del vaso ¡Ah! Pues mira No está pegada Lo malo es que por dentro Vemos que sigue sin estar sólida Del todo Pero bueno Vamos a ver si está Suficientemente frío Como para darle un martillazo Y que se parta Me cago en todo No cabe tío No cabe No quieres salir ¿Eh? No quieres salir Pues espera Como se parta el cristal Me cago en todo ¡SALTE! ¡No seas cobarde! Dos horas más tarde Como podéis ver Por dentro Parece que no se ha congelado Del todo Al menos aquí Seguimos teniendo Al menos aquí Seguimos teniendo gelatina Entonces voy a darle el martillazo Y a ver qué pasa Venga Una Dos Y Pues como golpear Un bloque de hielo Yo no sé Qué os esperabais La verdad Yo me esperaba Un poquito más blandito Pero Madre mía Con esto Se lo tiras a alguien Y lo matas Chaval Yo voy a intentar Darle un golpe así Nada Que rompo antes la mesa Que esto Que es un bloque de hielo ¿Recordáis que esto Era blandito Y se podía morder Y comer Pues no Nunca más Bien chicos Pues para reventar La lata de coca cola Nos hemos salido aquí Porque ya he manchado suficiente La cocina Yo voy a reventar Esta lata de coca cola Vosotros tenéis que reventar El botón de likes Por favor Así que bueno Vamos a proceder A sacar la coca cola De aquí Aún hay nitrógeno Que haya nitrógeno dentro Es muy buena señal Porque significa Que la lata de coca cola Está más o menos A la misma temperatura Vamos a ver Esto aquí Madre mía Esto es el gas O sea Esto Esto aquí Es el gas Chavales Parece como No se como definirlo Si parece petaceta Si Pues si que parece petaceta Es verdad Bueno pues vamos a proceder A darle el tortazo De subida A la lata de coca cola Nos voy a andar con chiquitas Nos voy a dar Suerte Si está lleno de coca cola Nos vamos a manchar todos Venga Una Dos Y Pues no le hemos hecho nada Au ¿Está bien? Si estoy bien Pero está muy fría Me cago en La lata ha aguantado bien El golpe del martillo Y no por estar congelado Se ha partido como si fuese cristal Lo que es la lata Ahora le vas a dar otro golpe A ver si consigo reventar la lata Tal vez sea más por fuerza mía Que porque esté congelado Pero bueno A ver si consigo reventar la lata Y como está la coca cola por dentro Tres Dos Uno Quebrado Ha quebrado Ahí está Mirad Mira tío La coca cola Es como si fuera arena Chaval Mira mira que se ha congelado ¿Quién diría que esto es coca cola? Parece Algún tipo de droga No sinceramente a ver O sea A mí dicen que esto es coca cola Y digo anda ya Anda ya Que va a ser Bueno pues este es el final de la coca cola La coca cola ha sido exactamente igual que en hollywood Se ha vuelto una especie de cristal Y ahora vamos con el final de todo Vamos a congelar una salchicha El equivalente a un dedo humano A ver que le pasa Bueno chicos pues no se vosotros Pero a mi la coca cola me ha impresionado Como ha salido en plan arena Ahora vamos con el experimento final Y es Las salchichas Un dedo humano ¿Qué pasa si las sometemos a nitrógeno líquido? ¿Tendrán las películas razón? ¿Serán reales o son mentiras? Bueno vamos a verter el nitrógeno líquido sobre este vaso Ahí hasta arriba del todo Ahí lo tenemos Y ahora vamos a introducir una salchicha Aquí Vale Vamos a dejar ahí Un rato sumergida Y lo que vamos a hacer va a ser compararla con esta Que no ha tocado el nitrógeno ¿Vale? Vamos a darle un golpe A la salchicha normal Y otra a la salchicha que está en nitrógeno líquido Y a ver que pasa Madre mía como se ha quedado esto No me resisto a darle ya el martillazo Se ha partido Se ha partido la salchicha Por jugar con ella La he partido Bueno chicos pues estas salchichas Ya están como una maldita piedra Creo que están listas para el test Así que voy a deshacerme el nitrógeno líquido sobrante Vale No se me ocurre una forma mejor de deshacerme de él Que tirarlo para que se evapore rápido ¿Vale? Así que a ver Vamos a deshacerlo Pues yo creo que Hollywood va a tener razón Solo con ver como está esta salchicha Esa llamarme loco Pero parece que Hollywood va a ganar Esta apuesta Entre la ciencia ficción Y la realidad ¿Por cuál empezamos? ¿Salchicha normal O salchicha congelada? ¿Normal? No, normal ¿no? Venga vamos a darle un martillazo suave Vale, ha resistido el golpe Vamos a darle otro Se aplasta Bien pues ahora es el turno del nitrógeno líquido Una, dos y tres ¡Wow! Ha habido una pequeña diferencia entre ésta y ésta ¡Mola querida! Ha habido una pequeña gran diferencia entre ésta y ésta Habíamos acabado el vídeo y nos hemos dado cuenta que nos faltaba la pasta de dientes Que la verdad es que A ver, algo interesante era, eh Puedes hacer así en plan Voy a intentar hacer el logotipo del canal O así Un ojo por aquí Otro ojo por allá Un morrito Diréis ¿Estáis viendo algo Mike? No, no estoy viendo absolutamente nada Pero a ver que sale Venga Lo pillamos ahí Y ¡Mira! ¡Hey Mike! No ves, esto para ser pasta de dientes es increíble, eh Cómo se queda Vamos a ver por qué es importante usar guantes de verdad de seguridad Y no esto Que hemos comprado pues así provisionalmente Pues esta es la prueba de que no es buena idea usar guantes Que no estén hechos para el nitrógeno líquido Básicamente O sea Estos guantes Quedan de goma O sea Son de silicona No son aptos para el nitrógeno líquido O sea Se quedan Y se parten chaval Y pensad que estas piedras sean salchichas tío Pues bueno Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si así pues dejadme por los comentarios Sugerencias para los próximos vídeos de la cocina de Mike Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa ¡Guau, guau, guau, guau! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa ¡Guau, guau, guau, guau!